Hola amiga o amigo, el Evangelio de hoy está tomado de San Mateo. Dice así, Estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él. Uno se lo avisó, oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a los discípulos dijo, Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del Cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. La familia está para ayudarse en los momentos difíciles. Imagina lo que debieron sufrir los parientes de Jesús, viendo que un día había dejado el taller y se había ido por esos caminos de Dios anunciando que el reino de Dios estaba cerca. Lo menos que pensaron de él es que había perdido la cabeza. Y además era algo muy peligroso porque Palestina estaba ocupada por los romanos y los romanos no se andaban con chiquitas. Toda gente que movilizaba las turbas los estorbaba. Seguramente María había hablado con Jesús antes de que marchara de casa. Ella conocía el misterio de Jesús. Sabía quién era Jesús en su dimensión más profunda, porque había sido concebido no por obra de varón, sino por el Espíritu Santo. Pero seguramente tampoco ella entendió muy bien lo que quería hacer Jesús. Debió ser uno de esos momentos de los que hablan los evangelistas cuando dicen, su madre no lo entendía, pero lo guardaba en el corazón. Y allí se presentaron a llevárselo a casa. Cuando le dicen a Jesús que están su madre y sus hermanos buscándolo para llevarse a la casa, él les dice unas palabras tremendas. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Con esto viene a decirnos que el reino de Dios y el seguimiento de Jesucristo está incluso por encima de los lazos familiares. Nada que pueda apartarnos del reino de Dios viene de Dios. Y en este sentido tenemos que renunciar a muchas cosas, a muchas ideas de nuestras familias para seguir a Jesús. Pero que nadie se preocupe. Dios no nos aparta de la familia, sino al contrario. Nos acerca más a ella, pero de otra manera. Te espero mañana en Dios Existe V.